Y lo que le contamos al inicio del programa, esta mañana el congresista Héctor Becerril informó que uno de sus asesores, identificado como Igor García Nieto, fue hallado muerto luego de acudir a un evento social en Cieneguilla. En declaraciones a la prensa, el legislador de Fuerza Popular informó que esta persona trabajó por cinco años en su despacho en calidad de técnico. El legislador precisó que el trabajador fue encontrado con varios golpes en la frente y la cabeza, así como con varios hematomas en diferentes partes del cuerpo. El caso ya se encuentra en investigación.